Bueno, entonces vos arrancás, tenés un breve paso por el Partido Intransigente, ¿me decías? Sí, eso estuvo un año, año y medio. Después, digamos, empiezo a vincularme más fuertemente con el peronismo. De hecho, yo en la campaña del 89 milité la candidatura de Menem Dualde, que era la revolución productiva, Vuelve la Alegría, bueno, todo un conjunto de cosas que rápidamente mutaron a un proyecto totalmente distinto. Ahí, bueno, ahí obviamente me desencanté por completo. ¿Ya fuiste parte de la interna de Menem Cafiero? ¿O cómo la viviste? No, esa la viví más de afuera, te digo, tenía 16 años, la vivía un poco de lejos. Digamos, tenía obviamente mis preferencias por Antonio Cafiero, que es un dirigente que siempre admiré muchísimo. Aparte Capital Federal, o sea, vos estás acá, tu trayectoria es desde acá, digamos, ¿no? Sí, sí, siempre trabajé y milité en Capital. Y bueno, la verdad que, bueno, gana Carlos Menem, pero realmente hay que apoyar un proyecto peronista. Y la verdad que la campaña fue muy interesante, se iba para un camino. Bueno, la historia es conocida, ¿no? A las pocas semanas de la victoria de Carlos Menem, hace un viraje rotundo, ¿no? A los que supuestamente iba a combatir, iba a discutir, bueno, los termina incorporando en su gobierno y arma un gobierno totalmente liberal o neoliberal, ¿no? Con un conjunto de reformas. En un momento realmente también, para ponerlo en contexto, muy complejo, ¿no? Para muchos es, los más jóvenes, para ellos no sabemos muy bien de qué estamos hablando, pero hasta ese año existía lo que se conocía como el mundo bipolar, la Unión Soviética, hay como dos grandes bloques con sus particularidades a nivel político y geopolítico. Y, bueno, la realidad es que en ese año de 1989 fue un año realmente de cambios muy profundos a nivel mundial que también impactan localmente. Y, bueno, ahí también Carlos Menem decodifica eso y hace una sobreadaptación tremenda que creo que tuvo un efecto muy nocivo para Argentina, ¿no? Digo, más allá de algunas reformas, de pragmatismo, discutir y se había que hacerlo así, o más o menos, la verdad es que, bueno, fue un viraje totalmente inesperado para, digamos, lo que se venía viendo en la campaña electoral. Y, bueno, la verdad que, bueno, con consecuencias bastante tristes para la Argentina. Vos ahí decías algo con esto de los limitantes, ¿no? ¿Sabés qué me vino a la cabeza una frase de Corach? Corach, que no sé si la voy a citar con propiedad, pero es muy fácil de buscar, refutar y ver por dónde va, pero el espíritu tenía algo que ver con esto, que Corach hace como una interpretación, ¿viste? Que se ha escrito inagotable cantidad de texto al respecto de los distintos peronismos, qué son, sus mutaciones, etc. Y hay una frase que dice Corach en un reportaje que a mí siempre me gustó mucho porque es increíblemente simple, o sea, después podemos discutir si es veraz o no, pero que él hace una lectura como diciendo, mira, el peronismo, no sé, el peronismo de Perón fue la aplicación de la doctrina, de los principios, lo que recarjo sea, en tiempos de Guerra Fría, ¿no? O sea, hace como distintas lecturas, ¿viste? Esto es acá, esto es acá. El kirchnerismo fue el peronismo en tiempos de alborde patria grande y qué sé yo qué carajo, y él dice, el menemismo fue el peronismo posible en tiempos de consenso de Washington. Como que trae algo de no había posibilidad de hacer otra cosa. Yo, ya por lo que dijiste, intuyo que no estás de acuerdo con eso en términos de rumbo, pero, lógicamente, mi contacto con el menemismo es muy distinto, o sea, yo nací en menemismo. Yo tengo como la huella cultural del menemismo. Para mí el menemismo son dibujitos doblados en español neutro, ¿viste? Y yo hablar medio en latino en el jardín, digamos. Para mí es eso, digo, no, no... Más allá de todo lo que uno después entiende, estudia, aprende. Y al mismo tiempo, no olvido de dónde venía la Argentina antes, o sea, porque vos venías en un contexto de... Y lo digo también como para acercarnos incluso al presente, ¿no? O sea, vos venías con problemas estructurales de hiperinflación, caos, debilidad política institucional total, y yo muchas veces creo que el menemismo con todos sus problemas, y digo menemismo en tanto perteneciente al peronismo, ¿viste? A lo que fue ese movimiento histórico, puso orden. O sea, desde la represión efectiva a los militares, con el último levantamiento carapintada, o sea, y con ese costo político de decidir reprimir, y ahora este universo también que me interesa mucho más, que es, anuló la inflación. Y creo que esos fueron, para ese momento al menos, valores enormes. Yo, y te lo adelanto aparte, me interesa hablar en esos términos. Yo soy muy burro hablando de economía, ¿eh? No entiendo. Soy abogado. Por ende, conocerás, debes conocer también nuestra especie, nos gusta opinar de cosas, y no sabemos tanto, o sea, el fondo de la materia. Pero siento que a veces se habla mucho al respecto de eso, y no fue eso un valor también en esa época de agarrar y decir, para, para, se terminaron ese tipo de problemas y vinieron otros, ¿no? Se habla mucho también de lo que fue el primero de un MNM y después el otro, donde empiezan a surgir, ¿no? Esos problemas, esas alteraciones. ¿Cuál es tu lectura de eso? O vos lo vivías incluso, bueno, vos lo vivías como militante, me decías. Como militante, como persona que vivía en Argentina, que vivió la hiperinflación, que te puedo contar anécdotas puntuales. Por favor. No, no, pero primero me parece muy interesante lo que decís, porque estás haciendo una lectura no dogmática. Esta discusión con un militante peronista era imposible hace unos años, ¿no? Peronista, digamos, del kirchnerismo o de sectores, digamos, no afines al menemismo, ¿no? Entonces era casi como una especie de cuco, de monstruo el menemato. Me parece bueno poder discutirlo en los términos que vos lo planteás. Decís, bueno, ve, pero pará, pasaron estas cosas positivas, pongámoslo en contexto, analicemos seriamente si estuvo tan mal o si hubo cosas buenas. Así que en ese sentido me parece para celebrar lo que mencionás. Después, te puedo decir muchas cosas, ¿no? Yo creo que cuando uno mira, esto lo he estudiado mucho, en mi tesis doctoral habla de América Latina y de las reformas económicas de los 90, los 2000, y la verdad que cuando uno ve las reformas que hace Carlos Menem en materia de reforma del Estado, privatizaciones, desregulaciones, es, Argentina parece como de los países que más reformas hizo, que más intensa en este tipo de reformas. Es decir, como que, te diría que más sobreactuó las reformas. Como que más tenía que dar explicaciones al consenso de Washington, a los poderes financieros de, no, no, mirá, es en serio, me reconvertí completamente. Y otros países por ahí obtuvieron mejores resultados que Argentina sin hacer esas reformas tan profundas. Por eso digo, ¿es todo para impugnar? No, parece que está bueno lo que vos planteás como desafío, que es analizar qué pasó en el Menemato. Yo separaría lo que es la estabilización, o sea, el plan de convertibilidad, yo lo he dicho varias veces, bueno, tuvo su éxito para estabilizar, y no es menor, porque, cuento anécdotas, en el año, en abril del 89, que fue el epicentro de la hiperinflación argentina, yo cumplí 17 años. Y entre todos mis amigos de la secundaria, que éramos un grupito de 8 o 9 amigos, amigas, me hicieron un regalo, me compraron un cassette, un cassette de Genesis, de Lambla, ahí está en un Broadway. Uf, discaso, discaso, casetazo. Ah, claro, bueno, sí, claro, ya es una antigüedad, ¿no? Porque el disco volvió al vinilo, pero, bueno, un cassette entre 8 o 9, y fue un regalazo, porque no había un mango, porque los precios subían todo el tiempo. Uno se iba a un supermercado, por ejemplo, y te decían, estabas comprando, llenando el changuito rápido, porque la plata perdía valor segundo a segundo, y por el parlante decían, atención, le queremos informar a señores clientes que todos los precios de todos los productos que está comprando han sufrido un aumento del 20%, ¿entendés? Vos estás en el changuito, y lo que vos lo estás llenando, dijiste, bueno, junté, no sé, 5.000, 6.000 pesos, no, en realidad, cuando llegues a la caja, vale 20% más, para que tengas una idea de lo que significó eso. Por eso digo, el plan de estabilización de la convertibilidad fue exitoso en esos términos. Ahora, ¿qué pasó? Después, una vez que se estabilizó, se convirtió en un régimen económico que generó un montón de perjuicios. Nuevamente, hay una cuestión. Sobre actuación, sobre exageración en lo que es el tema de privatizaciones, digamos, fíjate, Brasil no privatizó el petróleo, tampoco lo hizo Venezuela, Chile no privatizó el cobre, digo, los productos emblemáticos, Argentina privatizó todo, lo único que no privatizó fueron las centrales nucleares porque nadie las quiso comprar, esa es la realidad. Entonces, me parece ahí que lo que hubo fue, nuevamente, un giro dogmático. Uno puede tener un giro pragmático y decir, che, la verdad que a lo mejor conviene que las empresas de servicios públicos pasen a una gestión privada bien regulada. Es una discusión, no estoy haciendo ninguna propuesta ahora, estoy analizando en el contexto histórico. Ahora, creo que, nuevamente, lo del Menemato fue un giro dogmático que generó un montón de problemas y que, bueno, claramente, si bien, insisto, logró estabilizar, después afectó severamente el sector productivo, termina esa década con el sector agropecuario fuertemente endeudado y casi fundido en un 53% de los productores agropecuarios, termina con el sector industrial destrozado, todo el mundo pyme destrozado y, en buena medida, por cosas que eran evitables. Por ejemplo, privatizaste servicios públicos y todas las empresas que le proveían equipos se quedaron afuera, afuera de esa provisión y fundieron, y perdiste todo un entramado de electrónica, de telecomunicaciones que hubiese sido bueno que el país las conservara. Por decir ejemplos puntuales, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que está bueno profundizar ese análisis sobre el Menemato, sobre la forma de peronismo. Peronismo, claramente, un partido que construye poder, y eso es un valor, otros lo critican. Yo creo que, obviamente, vos sos militante, sos un partido político, querés gobernar y construir un poder que te permita generar esas transformaciones. Pero bueno, sí creo que esto requiere un permanente análisis doctrinario, pragmático, de analizar las situaciones en cada momento histórico, y, por supuesto, en eso, tener claro hacia dónde vas. El Menemato te corrió de los ejes centrales del peronismo. El Menemato te sacó del eje de la justicia social, te llevó a la lógica del mercado. Eso no es peronismo. Ahí es donde digo, mira, esto no tiene nada que ver con el peronismo. Vos podés decir, ¿puede un gobierno peronista hacer algunas reformas pro-mercado? Bueno, a lo mejor al contexto que las tiene que hacer, pero siempre con un objetivo claro que es, voy por la justicia social. ¿No? ¿Se entiende a dónde apunto? No, no, te entiendo 100%. O sea, mis, y lo digo a los fines justamente de pensar, de debatir, vos con una inestabilidad cambiaria total, difícilmente accesa a justicia social también. O sea, vos con un Estado, con lo que decías vos, estar comprando en el changuito y que te aumenten 20% de los precios. Lo digo en esta época donde todo el mundo cita Alfonsín como si, no sé, como si no se hubiera ido a las corridas, ¿viste? Entonces, siento que también a veces con la crítica unánime se pierde de vista que para vos tener justicia social necesitas un poder político estable, necesitas las variables de la vida civil de la gente ordenada. Como que no es menor, ¿viste? O sea, para mí no es menor. Igual entiendo perfecto lo que decís y aparte entiendo también la lectura que haces. Como que se pasó, digamos, en algunas cosas. Haciendo una lectura comparada con otros vecinos de la región. Y te quiero preguntar, ahí sí, como militante, como argentino, estaba siendo parte de un movimiento cuyo gobierno no te gustaba cómo se estaba moviendo. ¿Cómo viviste eso? ¿Qué se hacía en esa época? Primero de irse. Correrse de ahí. La verdad que era... ¿Te fuiste solo o en bloque? ¿Hubo rupturas? No, hubo muchas rupturas. De hecho, bueno, de ahí surgen varios grupos alternativos. Yo siempre cuento lo mismo. Me acuerdo el día que gana Menem 14 de mayo del 89. El 15 de mayo llegó al Pele con una gorrita que decía vuelve la alegría. Que era... Y estaba más solo quedaba en el Día de la Madre. Realmente el Pele en ese momento me acuerdo que había habido un simulacro de elecciones y ganaban los candidatos liberales. Al Sogaray le iba muy bien en el Pele en esa época. Mirá. Ángel Oscar era el candidato del radicalismo que tenía un discurso muy parecido al de Al Sogaray. Y la verdad que, bueno, me acuerdo de eso. Estar solo y hasta de algún forcejeo con algunos que no le gustó, ¿no? Y me acuerdo de eso que te subías al sub en esos días y la gente estaba medio de capital federal suele tener esa cosa muy antiperonista y Menem, insisto, era un personaje que generaba un efecto muy disruptivo en el gorilaje, ¿no? Un caudillo al interior con un discurso muy tradicional del peronismo en esa campaña electoral. Por ahí muchos no saben de lo que estoy hablando, ¿no? Pero así fue la campaña electoral y realmente corriéndolo. Todo el discurso era hay que privatizar basta de este estado elefantiásico salgamos del Estado que quiere resolver todo y Menem daba la discusión y era muy sólido en esa discusión. En París, muchos no saben de esto ni lo recuerdan. Y bueno, me acuerdo de eso que llegué ese lunes 15 de mayo a la escuela y estaban solo y a los dos meses era al revés. Estaban todos felices porque Menem estaba anunciando que al Sogaray iba a integrar su gabinete. El resto te dijo tenías razón al final estaba buenísimo esto. Pero bueno, un gaste me comí en esa época. Pero bueno, son esas cosas así que recuerdo que mi primera reacción terminó la secundaria decidí estudiar economía estaba estudiando historia economía son como las dos pasiones que tengo básicamente para profundizar en entender un poquito más de qué se trata de la política la sociedad y bueno me decidí por economía y es como que tomé una decisión de bueno vamos a meternos en serio a estudiar economía voy a dejar la militancia por un ratito no digo en segundo plano pero bueno voy a darle más mucha fuerza al tema del estudio y bueno después sí ya retomé en la facultad una militancia más académica más de discusiones de planes de estudios de tendencias económicas las discusiones nuestras que son un poco aburridas de heterodoxia de ortodoxia que la verdad cada vez me aburren más quiero ser claro pero bueno eso fue un poco lo que pasó ya entrado los 90 vivir esas reformas que me parecieron siempre mal planteadas truchas cuando se hace la reforma previsional viene el auge de las FJP otra cosa que para muchos puede ser una antigüedad pero me acuerdo de eso que venía la gente en la facultad había gente que se ponía a vender a FJP y me decían no tenés que pasarte te conviene vas a acumular una cuenta y yo decía la verdad que me parece una truchada esto pensar que uno va a acumular y que al final te vas a jubilar y que podés salvarte solo cuando el empleo está cayendo cuando claramente la gente va a tener cada vez menos para aportar una cuenta y uno solo se va a salvar y el resto no me parecía realmente aún sin tener demasiados elementos porque era un estudiante de segundo o tercer año de economía a la uva me parecía que esa reforma no iba a andar que era una truchada total y de hecho me quedé en reparto a pesar de que me llovían todos los promotores que querían afiliarte a una FJP iban sobre los más jóvenes que eran mirá acá tengo uno que está trabajando y lo tengo por por 40 años en la FJP esa era su premisa eran los que más valían y yo dije yo me quedé en reparto me decían una vez me acuerdo que vino uno a la facultad se metían por todos lados algunos eran estudiantes que también vendían y me dijo uno ¿me podés explicar por qué no querés entrar a una FJP? por principio le dije ah bueno está bien ahí no te puedo discutir más nada claro y así fue digamos de ver un poco entre lo que iba aprendiendo y las intuiciones que eran reformas que no tenían demasiado sentido y que bueno evidentemente fracasaron y por suerte fue una de las cosas que con decisión política en el año 2008 a fin del 2008 se revirtió si llegaste hasta acá significa que amás el método ¿sabés qué haría alguien que ama el método? estarías suscripto a este canal para ver todos los vídeos completos y sus clips